Estamos diciendo que los puntos de la agenda presunta, digo presunta porque no se le ha presentado al país exactamente ningún listado claro de puntos que se vayan a debatir en México, pero sí cada uno de los actores ha dicho cuáles son sus prioridades. Los puntos de la agenda presunta de México son de naturaleza político-financiera, los planteados por el gobierno que les levanten las sanciones, y de naturaleza político-institucional, planteado por el G4, en el sentido de que se establezca un programa electoral que incluya elecciones presidenciales. Entonces, decimos nosotros acá que es importante nutrir esa agenda con temas que involucren al país, es decir, que la clase política no hable únicamente de lo que a ella le interesa, sino que hablen, resuelvan, disputan, procesen y propongan cosas que tengan que ver con la realidad urgida, urgente, que tienen las mayorías nacionales. Ojo, cuando yo digo que nosotros creemos eso, no me estoy refiriendo, por supuesto, ni a mí mismo como individuo, ni al radar de los barrios, que es la organización de la cual yo formo parte, estoy hablando de un vasto conjunto de actores sociales que tienen tiempo ya diciendo cosas distintas a las que dice el gobierno que a las que dice la dirección partidista de la oposición. Me refiero, por ejemplo, a la conferencia episcopal venezolana, que condena de manera clara al gobierno en cada uno de sus documentos, pero que también critica, en forma cada vez más dura, el accionar, o mejor dicho, la ausencia de accionar, la inercia de la dirección partidista de la oposición. Me refiero también a Fede Cámaras. Fede Cámaras está desarrollando un discurso y una acción cada vez más autónoma. Hoy, precisamente, leí un titular de una intervención que hizo Carlos Fernández Gallardo, el nuevo presidente de Fede Cámaras, diciendo, sí, los empresarios dimos un viraje. Y dimos un viraje porque la situación del país cambió. Y si la situación del país cambia, es necio, ¿no? No entender que ese cambio implica, a su vez, cambios, modificaciones, ajustes en la dinámica de la institución. Entonces, repito, ah, bueno, está la sociedad civil venezolana. Vean ustedes lo que ha sido, por ejemplo, la acción del Foro Cívico Nacional. Durante muchísimo tiempo, la sociedad civil fue algo así como un satélite acrítico de la oposición. La oposición decía a y la sociedad civil decía amén. Bueno, eso ha venido cambiando porque, repito, ha habido una inercia lamentable en la dirección partidista opositora. Entonces, repito, no son cosas que a uno se le ocurran, sino son planteamientos que desde hace bastante tiempo están haciendo numerosos e importantes actores sociales e institucionales del país. Voy a compartir con ustedes un par de comentarios hechos por dos compatriotas, una dama y un caballero. La dama es Luzmeli Reyes, una muy destacada periodista venezolana, la fundadora de Efecto Cocuyo, una de las fundadoras de Efecto Cocuyo y una persona con una capacidad de análisis realmente importante. Ella publicó hoy un artículo en el Washington Post. El titular dice lo siguiente. Esta vez las negociaciones de Venezuela son de vida o muerte. Escuchen esto. El 30 de junio, la adolescente venezolana Miurka Camacho, de 15 años, participó en el inicio de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el mundo dijo que el hospital ha sido muy duro porque he visto a muchos compañeros falleciendo al esperar el trasplante. Y es difícil para mí porque no quiero que a mí me pase lo mismo. Miurka falleció el pasado 3 de agosto. Al menos otras 150 niñas, niños y adolescentes con deficiencia renal que son pacientes del maltrecho hospital JTM de los Ríos, ubicado en Caracas, al cual deben acudir desde distintas partes del país, podrían haber recibido un trasplante si las cosas estuvieran funcionando. El Servicio de Procura de Órganos tiene cuatro años suspendidos. Los reclamos de estos niños, sus familiares y organizaciones de apoyo para la familia datan de al menos el año 2008. En lo que va del 2021 han muerto 12 niños del Servicio de Nefrología. Entre 2017 y 2018 las muertes de estos chicos son un llamado urgente para que los grupos políticos que manejan el poder en Venezuela logren un acuerdo. Tal vez el sufrimiento de Yurka y otros como ella ayuden a que las partes aprovechen la nueva oportunidad de negociación pautada para iniciar este viernes 13 de agosto en México, a la que ambos lados llegan sin convencimiento, pero idos. Venezuela no es un país formalmente en guerra, pero tampoco es un país en paz. Estamos leyendo fragmentos del artículo de Luzmeli Reyes publicado hoy en el diario Washington Post a propósito del tema del diálogo. Repito, Venezuela no es un país formalmente en guerra, pero tampoco es un país en paz. Una nación devastada cuyos habitantes hacen lo humanamente posible para subsistir en medio de la vulnerabilidad que causa los tantos peligros que la amenazan. Desde la pérdida, el monopolio del uso de las fuerzas por parte del Estado, hasta la existencia de territorios controlados por grupos en armas. El encuentro de México es como una súplica de los propios actores en conflicto para no empeorar aún más la situación de una sociedad que ve como muchas muertes y sufrimientos evitables se concretan. Como miles de sus ciudadanos siguen saliendo hacia otras naciones en una crisis de movilidad sin precedentes en la región y cuyas consecuencias son aún inestimables para el propio país. Este es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Repito, no es sarcasmo, no es sinismo, no es ironía. Yo y las personas que conmigo trabajan, que hacen activismo ciudadano en los barrios de Caracas y de toda Venezuela, nosotros les deseamos a esta iniciativa de diálogo el mayor éxito posible. ¿Por qué deseamos éxito? Ah, bueno, porque si hay acuerdo, habrá un camino pacífico para el logro de la estabilidad política y del cambio en nuestro país. Y eso es lo que creen todos, ¿no? Al menos todos los demócratas. Así que yo les deseo toda la suerte del mundo, el mayor éxito del mundo. Pero para que tengan éxito tienen que tener apoyo social y para que tengan apoyo social tienen que hablar de algo más que sus propios intereses. Políticos financieros en el caso del gobierno o políticos electorales en el caso de la oposición. Tienen que hablar del drama de la gente y comprometerse con ello. Entonces, como ejemplo, les ponía este artículo de Luz Mery Reyes, de la colega, de la periodista, de mi muy estimada amiga Luz Mery Reyes. Pero les decía al principio que les iba a presentar dos ejemplos, los argumentos, las razones, los planteamientos de una dama y un caballero. La dama es Luz Mery Reyes. El caballero es el politólogo Michael Penforth. Michael Penforth fue entrevistado por el portal La Gran ADDR y ya nada más que el titular ya lo dice todo. Dice así, Michael Penforth, dos puntos. Si la oposición va a México solo a negociar elecciones, le va a ir mal. Dice así el texto, el fragmento que va a compartir con ustedes por razones de tiempo. El inicio del diálogo en México entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana concentra la atención incluso a nivel internacional. Se trata de un momento clave que debe ser bien aprovechado, como observa Michael Penforth, investigador global del Wilson Center en Washington y profesor titular del IES en Caracas. En esta ocasión, a su juicio, destaca el cambio de política de Estados Unidos, que asume la negociación como la salida adecuada a la crisis institucional y democrática de Venezuela. Pero sí, abren comillas, si la división opositora entre la más dura y la más moderada se acrecienta y si las elecciones regionales se convierten en la manzana de la discordia, no le auguro buen futuro a este signo, dice. Sogiene que el diálogo debe aprovecharse para tocar el tema institucional de fondo y plantear reformas constitucionales que disminuyan los beneficios de tener las mieles del poder. Te preguntan, ¿cuál es tu expectativa de este nuevo proceso de diálogo que arranca hasta el 13 de agosto en México? Y responde, es un paso fundamental al que el país está llegando tarde. Pero a pesar de que es un proceso que se abre con muchísima fragilidad y riesgo, hay unos factores que pudieran lograr un destino distinto al de los cuatro diálogos anteriores. El más importante de ellos es que Estados Unidos ha dado un cambio de política muy importante y asume una negociación como la salida adecuada a la crisis institucional de Venezuela. Además, en este momento existe una alineación que no hay un ruido entre los americanos, Europa y varios países latinoamericanos. Cuando digo que es frágil es porque las dos partes se están sentando con muchas indefiniciones alrededor de cuál es la arquitectura de esa negociación. La pregunta que tiene que ver con lo que estamos nosotros debatiendo acá, me pregunta Geisha, que si creo que con el hijo de Maduro allá tendrá éxito las negociaciones en México. Yo no creo que tenga éxito gracias a la presencia del hijo de Maduro allá. Lo que sí creo es que la presencia del hijo de Maduro es una demostración de desconfianza de Maduro, de sus representantes institucionales. Así que, grite por ellos. Bueno, le preguntan a Michael Penfield acá, el periodista que hace la entrevista para impostar la gran aldea, ¿cuál es el parámetro para medir el éxito o el fracaso de esta negociación? Es la pregunta de fondo y es la pregunta que estamos debatiendo acá en nuestro programa hoy. Responde Michael Penfield. Para que resulte, lo primero es que muy temprano ambas partes tienen que converger en torno a cuál va a ser la estructura de esa negociación y dar resultados puntuales rápidos, que signifiquen algo para los venezolanos. Lo segundo es que los dos cuantos definan cómo va a ser el proceso más allá de las reuniones en México, porque en Caracas también se van a dar conversaciones. Es primordial una delimitación clara de las etapas de este asunto, es decir, cómo realmente va a estar dividido el proceso. Un punto importante es que si la división opositora entre la ala más dura y la ala más moderada se acrecientan y si las elecciones regionales se convierten en la manzana de la discordia, no le auguro un futuro a este ciclo. Ahora, también está la otra trampa de pensar que esto es una cosa corta. Si nos sentamos y si a la semana o al mes o a los dos meses nos llegamos a un acuerdo, entonces nos levantamos. Considero que tanto el país como el chavismo y la oposición deben aceptar que en este momento nadie tiene otra cosa distinta a esa mesa de negociación, que a mi juicio va a acompañarnos por un tiempo largo. Bueno, esta idea de Michael Penfield, de alguna manera, resume también lo que es el planteamiento que hemos hecho. Él dice, si la oposición va a México simplemente a negociar la fecha de unas elecciones, la augura a escaso éxito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que nutrir la agenda justamente con los temas que le importan a la gente. De hecho, lo dice aquí textualmente. Dice que la estructura de la negociación debe dar resultados puntuales rápidos, que signifiquen algo para los venezolanos. ¿Explico? Bueno, este aporte que hizo Luzmeli Reyes y el aporte hecho por Michael Berford ubican el marco de qué es lo que creemos que estamos haciendo aquí ciudadanos y democráticos en los barrios populares del país, que deben ser los elementos que nutran, que fortalezcan, que apoyen la agenda del diálogo político en México. Gracias. Gracias.